Entonces, ahora sí, pasemos ahí el doblado Querí pelear, los más populares me recomendaron Vamos a atacar por este y después vemos Chulito, vamos viendo así para El ruidito de la lengua A mí me encanta, es como Marito Baracus ¿Conocen a Marito Baracus? También así como que trabaja así como con videos de doblaje Me encanta, a mí, a estos videos me encantan ¿Cómo venís? No, no, weón No No Si que no te da con la yusha Pero calmado ¿Quién anda el mao? ¿Está re? No hay culpa No me gaste con tu cola No, no, fue sin querer ¿Qué te tiraste? ¿Qué pasa? ¿Qué te pego ahora? Ahora Eso es como el sostenido Ahora Que ya Que ya No quiero pelear No quiero pelear Yo sí Ya Te tiraste Para con la weá No, no No, no No, no A pelear No Muy bueno, amigo Ay, me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Ay, Dios Me denle los cachetes Ay, Dios No, arrancamos a ver este A ver este Chulito La adicción La adicción de Chulito Hola, vecino Vengo acá La coca Chulito ha sido del tenco Pero subió el peso al doble La puta Vecino, no me agarre el pelo Yo no soy weón Me agarre el pelo Si es pelado Al tono Al tono Muchas gracias por la loga Lo dice así en oriental Próximo que lo compran Unos nuggets Una hamburguesa Con doble queso Y aparte le voy a comprar Más bebida No, me está haciendo efecto Esta weá, compare Quiero correr, saltar Y un empaná Y un empaná Bien Ya, vecino Me voy hirviendo Ya Ya, ya Voy a darle jugo a mi tía Ay, Dios Subió, me denle los cachetes No puedo Me duelen los cachetes Ay, Dios Déjenme descansar un segundo Déjenme relajar la cara De los músculos faciales Ah Ay, Dios Ay, Dios Me den los cachetes A ver este Pium, pium Algo, también de orientales A ver Cuando tus amigos te agarran ¿Cómo, cómo? Te agarran para el hueveo A ver Guatán Ah, déjate huelear Pocono Siete juguetes Ah, pero asusta Ay, asusta, asusta Hace maricón, guatón Sigue para arriba Eh, ya, por lo que te molestan Ah, ah, ya, puta Me di palante ¿Cómo te vas a disparar? Con el alma Pasa para acá Te voy a disparar Para que caché lo caché Me di palante en el hombro Pero, guatón, si una pistola juguete Más ¿Qué es esa un gallодно? Ah, Bernardo Lo voy a escuchar con mi mamá Belecuño Te ve la laja me encanta me encanta ay dios boludo los cachetes basta a ver este este más nuevito dentro de todo esto son tres años dos años este es un año a ver cajera con nervios de acero que va a llevar es energética que sale ya arriba de las manos de todas las monedas espere su turno el precio ya por favor oigamos caballero por favor tiene que esperar su turno estoy terminando con la señora ya que está una acta oiga ya bajé todas las monedas no más esperamos un momento caballero señora madre voy a dar igual el precio y vengo al tiro ya ya pero puta la hueá no es que estoy apurado todos tenemos que hacer algo caballero pero yo ando robando ya ahora sí por fin deme su root y el root pa que ha robado antes aquí o no ha robado antes aquí o no jajajaja que va a tener un apunto teme ya doce a ver esperemos un poquitito no se le olvide la carne esa mate y la energética es rica esta como que te prende oiga y esto está armado o sea realmente está armado porque no sé nadie reaccionaría si ustedes reaccionarían así aunque el chorro sea un estúpido que el chorro lo vea si digas este no me afana ni ni la mirada amigo no sé tipo que les parece verdadero real 100% real no fake que un link mea hd 4k no me parece verdadero a mí tampoco o sea realmente sin apuntarte con un arma nadie se lo tomaría así ignorarlo lo ignoro sí o sí pero te pega tremendo tiro no sé no no eso vamos a los últimos le tienes miedo a la vacuna pero ahora es esto cuando tiene miedo a la vacuna de chica de grande muy bien lo dobla muy bien aparte de meter el humor o sea literalmente le mete la voz cuando tienen las bocas abiertas o sea el chavo no está desfasado un clave no me parece que ya no quiero no no que ya no quiero si tienes que querer para que no se enferme no pero mi hijita que le pasa ya pues mire su hermano se está riendo porque está llorando ya pero tengo que hacerlo rápido mi hijita ya pues mi hijita ya no se ponga al cabra chica pues déjese guayar no 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 Yo no le he puesto nada todavía Y ahora va No está fuerte, no está fuerte Ya, ahí está, ¿le dolió? ¡Más que la chucha! Ay, Dios mío ¡Más que la chucha! Ay, Dios, basta Último, último que veo porque... Ay, me veo en los cachuetes, basta Último, último Va, ¿querí pelear versión hermano de una? Ya, po Ya, pero si estoy jugando me olvidó el doblado ¿Querés pelear? No me toquí Ay, no es sensible Déjame ¿Querés pelear? No ¿Querés pelear? No, weón ¿Querés pelear? Para con la wea Ay, que la del color Peleemos la weón ¡Guate por weón! ¡Ahora le sacan la chucha con el diablo! ¡Oh, pero hermano! Te quería pegar pero me obligaste Me pegaste, weón Ya, disculpe hermano Oye, ¿querés pelear? ¡No, no, no! ¡Para con esa wea! ¡Bien chato! Déjame ¡Hirmano! ¡Quieres pelear! ¡Papa! Miche, mirá este el doblado Dale, a ver, a ver, a ver Hola a todos Yo soy Pecos Palkele Y hoy seguiremos conociendo El cultura chilena Pecos Palkele Y hoy seguiremos conociendo El cultura chilena A ver, a ver En este programa Conoceremos unos criaturas De este país Que son fascinantes Se les llama Flyters Y son muy dueños de lo ajena No había entendido Se les llama Flyters Claro, por Flyters Y en el caso Es un marido Y te sacan todo Se les llama Flyters Y son muy dueños de lo ajena Lo que más me impacta Es la facilidad Que tienen Para quitar Exacto ¿Qué pasa? ¡Paca, paca! ¡Paca, paca! ¡Oye! ¡Ya me que han debido! ¡Y es increíble la rapidez con la que actúan! ¡Paca, paca! ¡Qué sucede! ¡Desaparición! ¡Desaparición! ¡Ya me que han debido! ¡Y es increíble la rapidez con la que actúan! ¡Paca, paca! ¡Qué sucede! Escucharlos hablar es algo realmente espectacular. Una papa, salga la guagua, bájala a todas sus idiomas, ¿y qué pasa, Jafira? Baja para acá, laje, ¿qué guá? Aquí hay una guá. Ah, qué guá. Oye, loco, no grabispo, te voy a poner la capa, qué guá. Oye, no grabispo, loco, ya te dijeron, ya. Se suelen cortar el pelo igual que sus ídolos deportiva. Está muy bueno. Ahí está muy bueno. Y para pedir algo suelen ser realmente insistentes. Oye, loco, regales de un cigarro, pues loco, si tenías ahí, pues no voy a darme. Cuéntate uno, pues loco. Tío, le limpié el vidrio, pues oiga, tíres una moneda, cualquiera sirve ahí, pues que Dios lo bendiga. Oye, duelta la seda, pues te compraste varias, te correteaste. Ah, buen hermano, Dios te bendiga, eso sí. Pondremos a prueba estos flyers. Dejaré mi celular a la visto y ellos no soportarán la tentación. Empecemos. Voy a salir con mi celular. Baja, baja, lejisusiu, tu madre. ¿Se dieron cuenta? Oye, no, grabí, por loco. Intentaré recuperar mi celular con esta mezcla de hierba y estuca, que para ellos es irresistible. ¡Jerba y estuca! ¡Jerba y estépate! ¡Jerba y estense! ¡Oye! ¡S survey! ¡Está muy bien! ¡Toma! ¿Toma! ¡Gracias! Por esta guayera Me despiro Pero pronto Volveremos con más De la cultura chilena No, amigo Increíble No estoy ni con los gusanos de acá Yo soy internacional Puro Europa Nomás yo Dios Hoy no grabí No, amigo Muy bueno De verdad Un clave De verdad Este chabón Dios, como me hizo reír Me dan los cachetes Es así Al mismo estilo Tipo Manito Baracus Como que hace el mismo trabajo Obviamente que son Completamente distintos Me encanta este chabón De verdad Le clava todo Aparte del humor Y los chistes que hace Obviamente las analogías Todo por supuesto Más allá de todo eso Le clava impecable Al doblaje O sea Literalmente abren la boca A la persona que está O al animal que está doblando Y literalmente lo hace genial Amigo Muy bueno De verdad Este chabón Un crack Gracias por recomendármelo De verdad Se merece todo el apoyo Y más porque es Amigo muy bueno Que risa Dios Me dan los cachetes Te juro Y más allá de todo el apoyo Y más allá de todo el apoyo